Bien, nos encontramos con alumnos, profesores, docentes y también padres de la Sala Amarilla, de Jardincito, ¿me dijiste? 925. Bueno, una propuesta era salir del jardín, a pesar de este día por ahí bastante feo, pero darle una propuesta a los chicos y conocer algo diferente. Así es, estamos trabajando sobre medios de comunicación y nos pareció una buena idea venir a ver lo que es el vivo desde la tele. Muy bien, ¿les sorprendió? ¿Les gustó conocer por ahí algo más local? ¿Uno se imagina otra cosa? El desde adentro, ellos no tenían idea cómo era todo esto desde adentro. Bueno, ¿le va a servir para trabajar ahora en las aulas, no? Después de lo que vieron, a ver qué se acuerdan, ¿no? Algunos por ahí no prestan atención, otros sí. Totalmente, después vamos a ver todo lo que trabajamos acá y nos van a ayudar también los papás para hacer un programa de televisión, que después te lo vamos a mandar, si querés. Muy bien, dale, vamos a estar dispuestas a pasarlos. Y bueno, van a trabajar con distintos medios, la radio, el diario. Ya estuvimos trabajando con la radio, ahora la tele y nos queda el diario. Se viene un trabajo fuerte entonces para fin de año. Durante todo el año, sí, sí. ¿Y la idea es hacer entonces televisión, radio y hacer un poco de todo, cumplimentar todo? Claro, todos los medios de comunicación, los diferentes que tenemos en nuestra ciudad. ¿Cómo es la predisposición de los chicos? ¿Cómo lo reciben esto? Contentos. Muchos aportan ideas desde su casa, desde lo que ven, los programas de televisión, la radio que escuchan, otros que no escuchan y todos colaboran. Bueno, vinieron con algunas preguntas hoy, vinieron con esto sale por un cable y es así, ¿no? Y era así, tenían razón. No sé si era el cable que ellos pensaban, pero era así. Muy bien. Bueno, vamos a hablar con algunos de los chicos, las chicas que estuvieron presentes. ¿Cómo la están pasando? ¿Les gusta salir del jardín? ¿Les gusta salir del aula? ¿La pasan lindos? ¿Conocieron acá algunas cosas? La cámara. Vinieron sin palabras. ¿Alguno que quiera hablar? ¿Alguno que tenga ganas de hablar, no? Lunes te va a ver grande, grande, grande el lunes, entonces, ¿eh? En el noticiero. Bueno, vamos a hablar con los padres. ¿Qué les parece esto de visitar, una propuesta para los chicos? Muy lindo, la verdad que está muy lindo y la señora le enseña muy bien. Los quiere como sus propios hijos. ¿Es descontracturar un poco, salir del aula? Sí, a pesar de la lluvia había que traerlos porque ellos, mi hijo, desde ayer está que va a ser famoso en la tele, me dijo. Ah, muy bien. Entonces, ¿se va a ver? ¿Se van a ver? ¿Van a disfrutar? Sí, él está contento, que es lo que importa. Bueno, usted, haber salido por ahí del aula para los chicos, debe ser tú una excursión, ¿no? Sí, no, para ellos es una experiencia muy linda. Ya tuvieron la experiencia de conocer la radio por dentro y ahora estaban enloquecidos de conocer la tele por dentro, que no es lo mismo que verlo en esa caja mágica que ven ellos. La caja mágica. Y bueno, ahora después queda el diario, ¿no? A ver cómo escriben, cómo están ahí metidos, ¿no? Sí, ya nos va a faltar oportunidad para eso. Bueno, esperemos que se repita. Gracias por la visita. Puedes repetir, en el próximo año seguramente estamos dispuestos a esto que suceda y no hay ningún problema para que nos visiten, ¿no? Buenísimo. Acá los niños te hicieron un regalito, los hicieron a ustedes en realidad y nos vamos, les van a dar el presente que hicieron en el jardín. Muy bien. Ahora sí, bueno, muchas gracias chicos. Un aplauso final. Gracias. En un barco de sirena, dale a las nenas, vamos a saludar. Hola nenas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. En un barco de sirena, llegan los varones, los vamos a saludar, hola nenes, ¿cómo están? Bien. Y ahora, señor, ¿cómo están? Los barcos. Dale. En un barco de sirena, llegan las señoritas, las vamos a saludar. Hola, señor, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. A ver, señor. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.